Previo a que concluya este 2023, en la cual se han realizado importantes obras que están transformando a Ciudad Mujeres, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, realizó un recorrido para supervisar el avance de la construcción de la segunda etapa de la Plaza Jidatarios de la Zona Continental. Con esta obra, la alcaldesa cumple una añeja demanda de familias isleñas que por años permanecieron en el olvido y hoy cuentan con la primera explanada municipal, donde se realizan eventos que fomentan la sana convivencia familiar y fortalecen el tejido social. Respecto a los trabajos correspondientes a la segunda etapa de la nueva Plaza Jidatarios, la directora general de obras públicas de Isla Mujeres, Rosalba Carrillo Zárate, explicó que se rehabilitó en su totalidad el domo y la cancha, se realizó la delimitación perimetral, se construyeron los baños y áreas de convivencia en donde las familias pasarán gratos momentos, se colocó el mobiliario, se dotó de áreas verdes, juegos infantiles y un área de cuentacuentos, registrando hasta el momento un 85% de avance. La funcionaria municipal recordó que la primera etapa de la Plaza Jidatarios cuenta con un teatro al aire libre en el que se ofrecen espectáculos, artístico, musicales y culturales de la calidad de las familias que habitan en la zona continental, áreas verdes como mobiliario, nuevas luminarias, baños, convirtiéndola en la primera explanada municipal de Ciudad Mujeres, con lo que se acortan las brechas de desigualdad. Para Notivision, Leonardo Hernández.